¡Hola! Yo soy Alberto. Y yo soy Armando. Y esto es The Chama Show. ¡El podcast de la chama! Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de The Chama Show. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo quiero saber algo porque estás sin voz. Explícame. Tengo problemas con los agudos, señores. Me disculpan si en algún momento se me va un gallo por ahí o un falsete. Yo creo que a la otra la agarraron gritando anoche. No, sí grité, sí grité, pero porque estábamos en el concierto de La Bichota. Sí, pero mira, antes de decirle a las personas lo que estábamos haciendo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la ropa? ¿Cómo están esos platos que están lavando? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está el chisme? Gracias. Gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que acá ustedes, nosotros somos sus amigos, somos sus amigas. Y usted puede hacer los quehaceres del hogar, como dice Alberto, dar la ropa, dar los platos. Si está paseando al perro, póngase los audífonos. Mientras nosotros le hacemos compañía. Si está en el auto, en el taco, bueno, encienda la radio y enchufa el teléfono. ¿Tú cuándo escuchas podcast? ¿En qué momento escuchas podcast? Yo, mira, por lo general, como yo me voy al trabajo caminando, me pongo a escuchar podcast cuando voy al trabajo. Cuando camino, bien sea, porque son 25 minutos aproximadamente. Entonces, ahí escuchas medio capítulo. Sí, ahí escucho medio capítulo. A veces cuando llego a la oficina termino la otra parte. O cuando me regreso a la casa, escucho la parte que me falta. Y a veces, o sea, es algo muy así como bacán que tú me dices, porque a veces me dices como que mira, ve tal cosa. Sí, como que escucha esto, ve tal cosa. Si estoy solo, mientras estoy fregando los platos o haciendo algo, lo pongo en la casa. Pero más que todo cuando camino a mi casa. Sí, importante. Usted, ¿dónde nos está escuchando? ¿En qué momento del día nos escucha? ¿Qué actividad está haciendo? ¿Qué oficio está haciendo? ¿En el gimnasio escucharías un podcast entrenando? No, no, yo no porque yo en el trabajo. O sea, mami, tú en el trabajo eres de darte coñazo con la música. ¿En el gimnasio? Ah, sí, no, yo en el gimnasio sí me pongo audífonos y siempre es con música. ¿En el trabajo también te das coña eso con la música? Sí, pero no tanto en audífonos, sino que pongo como para todos. Ok. Está la gente, de hecho, los chicos en la oficina me dicen como que pongo música. Entonces yo pongo música que es así, tú sabes, como relajadita, como pop. Beyoncé. Yo lo varío. Ahora, esa gente en la oficina debe tener los discos Beyoncé, pero ya cuadriculados en el cerebro. No, a veces sí les pongo canciones Beyoncé, obviamente tengo que hacerlo. Pero fíjate que lo hago de una manera que ellos dicen como que, oh, ¿esa era Beyoncé? Y yo, sí, oh, qué bien, como que les gusta. Los carajos soñando así después, como que estoy soñando con Formation. El último álbum, como para no, porque como es largo, son 27 canciones, señores. No fue que se los puse completo, sino que de repente... Fuiste dosificando. Sí, de una luna canción. No fuiste como a mí que me clavaste las 27 canciones todo el fin de semana, marico. No, no. Yo cuando llegó el lunes, que tú te fuiste a la oficina, yo respiré, yo dije, el fin. Puedes escuchar lo que yo quiero. No, no, yo... Sí, que es lo único que este hombre escucha. Mira, mi amor, yo sé por qué tú estás un poco sin voz, porque ayer estuviste gritando y dándolo todo. Mi amor, ¿por qué? ¿Dónde fuimos? A ver a la bichota. Fuimos a ver a la bichota en concierto acá en Santiago de Chile, a la tercera función. Miren, nosotros estábamos de lujo, de gala, porque estábamos con el outfit que nosotros tuvimos el día de ayer. Sí. Marico, me encantó, me encantó la gente dándolo, me encantaron los outfits de las personas. Sí, la gente se produjo. Un mariquero, chavo, que había ahí. No, ni tanto, no, no, no tanto. Había muchas mujeres, muchísimas mujeres, había demasiadas bichotas. Yo tengo esta estadística, en el concierto eran 90% mujeres. Ok. De ese 10% restante, 9% éramos hombres homosexuales, evidentemente. Ok. Y ese otro 1% eran hombres heterosexuales que acompañaron a la novia. Sí. Porque habían hombres que estaban así como teniendo las minas como para que no te lo acerques. No, y fue muy cómico porque de hecho yo vi uno que era así todo, tenía demasiada pinta de detro y era, o sea, casi que una bermuda, un short, con una polera negra y ya, y unos converse, pero unos lentes rosados. Que obviamente se los puso a la novia, ¿sabes? Algo así como que, y los lentes rosados. Y estaba la cola al lado con su bufanda, con su pañoleta. Ay, dejé los lentes, los lentes no están por acá, bueno, después los lentes. Unos lentes totales, miren. Unos lentes totales de corazón. Mi polero es de Bichota Season. Él es Bichota Season y yo soy Mañana Será Bonito. Porque, obviamente, porque producción, porque combinadas, porque tiene que haber una sinergia. Usted elija qué disco quiere, Mañana Será Bonito o Bichota Season. Mira, ¿qué te pareció el concierto? Mira, a mí el concierto, me parece que esta tipa es, marico, una showwoman latina. Yo te debo. A mí me encanta, ella es de Apure para el mundo. De Apure Venezuela para el mundo, señores. No, mira, yo debo. Tenemos que robarnos a la Bichota, ese es nuestro propósito. No la vamos a robar, es nuestra. Mira, yo debo decir que me sorprendo, o sea, obviamente yo sé que ella es una showwoman y todo esto, pero yo debo decir que me sorprendí gratamente de ver cómo esa mujer bailó como más, como que había mucha coreografía, como que ella lo dio todo y más. ¿Cómo se llama el bailarín, el que está riquísimo? Ah, creo que es Timothy, algo así. Sí, como que, uff. Sí, es como Timothy. Hombre, yo no sé si este hombre va a ver este, en algún momento le mandarán este clip o algo que, hombre tan bello, el bailarín. Espectacular. Y de hecho. Dos brazos con un tatuaje que yo decía, ojalá y nos golpeara. Que pase y nos golpea a los dos. Mira, yo debo decir que la gente, cuando él salió, como que la primera vez que sale y como que lo ponen en las pantallas así grandotras. La gente gritaba. La gente como que fue una euforia. Bueno, la gente gritaba, nosotros dos gritando. Hablando de eso de gritar, yo sentía que ayer, yo no sé si fue por el frío o qué, porque ayer hizo frío más que las otras dos funciones. Yo sentí que la gente no estaba como gritando tanto. Yo sentí que la gente estaba como un poco como calmada, no sé. Y de hecho, ella decía así como que, oiga, como que vamos a gritar, como que vamos a hacerle pica como a los shows anteriores. Eso siempre lo dicen porque yo, esta es la tercera vez que voy a ver a la bichota. Modeste aparte. Sí, y es como que, a ver, griten más que los de ayer. No, los de ayer gritaron más. Entonces estaba uno ahí, no sé. ¿Sabes qué hice yo en este concierto? Yo no grité tanto. No, yo creo bien. Bueno, es que a mí me pasaron dos cosas. Primero, nosotros estábamos en cancha, ¿sabes? Atrás, para atrás. No llegamos temprano porque yo dije, no, va a estar llegando temprano para estar parado ahí de pie toda la tarde, no. Llegamos a la hora correspondiente que teníamos que llegar, quedamos atrás, o sea, pero quedamos literalmente en el culo de la cancha. No, pero tampoco, no. No estábamos al final de la cancha, estábamos como en la mitad de la cancha. Atrás. O sea, es el Estadio Nacional. O sea, imagínate, ya de la mitad hacia atrás, es atrás. Entonces, a mí me pasaba que yo no veía el escenario. O sea, yo veía así como, ¿sabes qué veía yo? Cuando ella giraba el pelo así y le salía el pelito hacia arriba. Ahí va, ahí está. Yo creo que eso pasa, porque yo analicé, porque yo la veía, o sea, yo sí veía el escenario. Porque tú eres más alta. Yo iba a decir eso, yo creo que la gente que es más baja se ve perjudicada en esos casos. Y yo te voy a decir algo, yo tampoco que soy la torre feal de la altura, pero tampoco soy un tapón, yo tengo una estatura promedio. Yo tenía al lado una niña que me llegaba como al hombro, y decía, esta niña no está viendo nada. O sea, si yo no estoy viendo, ella está escuchando la música. Ok. Y yo a veces veía, porque la buena que tenía enfrente, con el teléfono grababa, y yo veía por el teléfono de ella, y se me hacía más fácil. No, mira, yo... Pero yo me disfruté de la música, yo como que bailé todo. No canté tanto porque dije, no, me voy a quedar disfónico, yo mañana tengo que grabar a primera hora, entonces no voy a estar exponiendo mi voz para... Yo, ustedes ven, aquí tienen otro caso diferente. Yo sí dije, mami, yo le voy a dar todo. Cuando esa mujer te dice, gritan, y yo decía, pero hay que gritar. Yo sí grité, y grité, y grité, y grité. Hasta las mujeres que me veían, las tenía como al lado, me veían así como que, ¿qué le pasa a la amiga? Que grita y grita como desesperada. Entonces tú eres como obediente. No, sí, o sea, es que si uno va para allá, imagínate... Yo te voy a decir, mi amor, serán los conciertos, porque en la casa la cosa no es así. No, uno tiene que de verdad darlo todo y que Karol G se vaya como con la sensación de que, ¿sabes? Que la gente la mueve demasiado. Mira, a ver, hagamos aquí un recuento, hagamos el top 5 de las mejores canciones del concierto Mañana Será Bonito de la Karol G, acá en Santiago de Chile. Ok, como las que más disfrutamos. Sí, las que más te gustaron. Ok. Sin ningún orden específico. ¿Comienzas tú o quién? No, comienzas tú. Yo, se jodió todo. Se jodió todo, te encantó. Se jodió todo, para mí fue, o sea, la coreografía, como el momento. Creo que en ese momento fue un momento de mucha euforia en el concierto y yo amé, o sea, de por sí ya yo amo esa canción. O sea, esa canción, el video, para mí es como muy emblemático y siento que en el concierto fue un gran tema. A mí me gustó mucho Amargura, porque de paso la tocó dos veces. La cantó como acapella en una primera oportunidad y después volvió a cantarla como de forma original. Así que Amargura, para mí, se llevó mi corazón. Amargura estuvo muy buena. Otra sería Culona. Me encantó Culona. Momento épico del concierto cuando cantó Culona. A mí me encantó Te Cujé, donde partió con esta canción. Que parte con esa. Parte con Te Cujé. Y fue como también un... Y la última canción, la última, pero no la menos importante. Mira, yo creo que una muy bonita que la gente disfrutó muchísimo fue A Ella. A Ella. Es que es tremenda, tremenda... Tremendo tema. Tremendo tema. Sí, lo que pasa es que esto es de su primera, una de sus primeras discografías, pero sí, la gente lo que fue A Ella, Ocean, también la disfrutó mucho y yo metería ahí como un bonus track tus gafitas. Tus gafitas que se colocan. Es muy difícil hacer como un top de cinco canciones porque estas son muy buenas, pero... Se coloca el escenario verde, mami, y ahí... Tus gafitas también lo amé y es muy buena porque, de hecho, la deja como para una de las últimas canciones del concierto. Mira, tú sabes que la Karol G, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar aquí, de estar en esta gira, pero esta gira hace... Esta gira pertenece, no sé si se dice así, a sus dos últimos discos. Sí, porque ella hizo dos canciones, o sea, la hizo dos discos que fue Mañana será bonito. Y Bichota Season, mami, y sacó dos discos en un año. Dos discos del año pasado, estuvo bacán. Igual para un artista sacar dos discos en un año es tremendo trabajo. Pero es que eso está como común en estos momentos, por así decirlo, como que están haciendo muchas cosas. De hecho, este año se están dando mucho con eso, se están dando mucho con las artistas femeninas, las artistas pop del momento, se están dando mucho con el tema de los discos. Y eso pasó, por ejemplo, ahorita con Taylor Swift, con su último disco, son dos volúmenes. Mami, ¿cuántas canciones? 31 canciones. Y la Beyoncé, ¿cuántas sacó? Beyoncé es 27 canciones en el álbum. Entonces, como que está eso muy de moda. Y yo este año estoy así como que viviendo, como que estoy feliz, porque nos están dando contenido para esas mujeres. Este año las mujeres te colocaron los patines y lo están dando todo más todo, y están creando contenido y están haciendo unas cosas maravillosas. Porque este año está la Taylor, que sacó ahorita hace poquito su álbum. Sí, yo creo que ya va. Yo creo que hagámoslo así. ¿Cómo? ¿Qué? Mencionemos o digamos las cinco artistas, ¿verdad? Con los mejores discos que nosotros creemos que van en este año. Lo que pasa es que, ok, bueno, podría decirte que principalmente tenemos J-Lo. J-Lo sacó el This Is Me Now. Ni penas ni gloria, mi amor, ese disco. A mí me duele porque a mí me gusta J-Lo y ella, mami, ella no llega. O sea, debo decir que si nos vamos a los charts y todo eso, sí, como que ella queda por allá detrás de la ambulancia. Ojo que lo que esta caraja hizo... Pero a mí me gusta lo que ella hizo y lo que hace. Hizo como una película audiovisual. Bueno, si es una película, evidentemente es audiovisual. Pero hizo un trabajo, usted tiene que verlo, que está en Amazon. Está en Amazon Prime, sí. Marico, y es como un disco visual. Claro, un álbum visual. Es como un musical. Yo voy a decir un rucical como la otra. No sé si la musical, pero sí. Es un álbum visual. Perfecto. Tenemos a la J-Lo. Después tenemos a... Bueno, después de la J-Lo, yo te podría decir que si tú me preguntas a mí, yo pondría a Ariana Grande con Eternal Sunshine, que está espectacular. No, mentira. ¿A qué pondría? No, yo sé, yo sé, yo sé. No, mira, tenemos a la Ariana Grande, pero también está la Shakira. Shakira. Que sacó Las Mujeres Ya No Lloran. Sí. Las Mujeres Factura, pero es Las Mujeres Ya No Lloran. Mami, eso es un yantén, eso es una tragedia de inicio. A fin, a mí me gusta Shakira. Yo sí, a mí me gusta Shakira, pero bueno, sabemos que... Entonces, a Shakira le damos el lugar número cuatro. A Shakira le damos el lugar número cuatro y en el lugar número tres si colocaríamos a Ariana Grande con Eternal Sunshine, que ese disco está precioso. Uy, la canción de Nosotros No Podemos Ser Amigos, uy, eso es una oda, pero... Ay, esa canción duele. Cada vez que yo escucho esa canción, se me parte el corazón. No, y esa canción duele, pero profundamente. Como que... O sea, a mí me da risa porque yo escucho esta canción y yo digo, yo no tengo por quién sufrir, pero empiezo a buscar para sufrir. ¿Me explico? Es como que, marico, es que tienes que sufrir. Es que yo la veo a ella, yo creo que parte de eso es el video, lo hace el video. Y qué mejor forma que sufrir de lugar número... ¿Dos? ¿A quién dejo? ¿Dos? Bueno, porque sí, porque hay que colocarla, porque sí, porque vende y todo esto. Yo pondría a Taylor Swift en el lugar número dos con The Tortured Poet Departments. Mami, ¿qué se sacó? ¿Cuántas canciones? ¿31? 31. 31 canciones, por eso tiene que estar en número dos. Mami, tú sabes todo lo que esa mujer tiene que escribir para sacar 31 canciones. No, no, no. Y a ver, ¿a quién deja Armando de número uno en este conteo? De número uno tenemos nada más y nada menos que a la reina abeja. Beyoncé con Cowboy Cotter. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. No nos sorprende. Mami, está evaluado, ¿sí? Como uno de los mejores discos del 2024, por no decir el mejor. Está por todos los charts y todas estas, que está como el mejor disco del 2024. Bueno, es que Beyoncé es un huevo pelado, pero tú sabes que a mí me sorprende mucho que la única latina que está metida ahí es la Shakira. Y mami, y la única latina que está metida es la Shakira y con ese dramón, con esa vaina que los hombres no lloran, que las mujeres ya no lloran, que las mujeres ya no lloran, pero eso es producto ¿de qué? De un hombre. Sí, que todo lo que le hizo el, ¿cómo se llama? El Gerard Piqué. Que le mintió. Yo te digo una vaina. ¿Qué? Yo te iba a decir, tú me haces lo que le hizo Gerard Piqué a Shakira. ¿Que le montó los cachos? Sí, o sea, de esa forma, marico con la mermelada, qué feo. No, no, qué feo eso, no sé, hay códigos, mira, hasta para montar cachos hay códigos y hay etiquetas y hay protocolos, marico. Ok. Eso es como que nunca, iba a decir algo, pero no. Ajá, pero si yo te hago eso, ¿qué haces? Yo te dejo, mami, yo agarro mi perra, mi mochila, yo agarro mi perra, mi mochila y me voy de la casa. Ok. yo creo que... ¿Y si tú me haces eso a mí? Eh, lo solucionamos, conversamos. Ajá, sí hay que solucionar, ¿verdad? No, te iba a decir, yo siempre, yo siempre he dicho que uno dice, ah, que si esta vez me es impiel o algo, yo lo dejo. Pero yo con la vida y con los años he aprendido que uno tiene que callarse la boca. Ok. Meterse la lengua en el culo. Ok. Y uno lo que tiene que hacer es, mi amor, cuando las cosas pasen, yo veo qué hago. Ok. ¿Te explico por qué? Ajá, yo me voy, pero ¿para dónde te vas a ir? Una química, inmigrante, extranjera, en otro país, ¿a dónde te vas a ir? Dígame, yo me voy con mi perra, ¿para dónde me voy con la perra? ¿Quién me va a recibir con una perra de 29 kilos? Chiquitica la Juli. Este, no, yo, este, ¿cómo te diría yo? Yo no, yo no tampoco diría qué voy a hacer, este, pero sí lo que sé es que el tipo, el tipo lo hizo feo, mentiroso, pero es que... Tú sabes que, eso me lleva a que nosotros hoy queremos conversar con todos ustedes y esa era la idea, hablar un poquito de por qué los hombres mienten o si el hombre miente más que la mujer, yo no sé qué piensan ustedes en este debate, iba a decir ideológico, pero no es ideológico, marico, pero, ¿qué arrecha la mentira? ¿Por qué tú crees que la gente miente? O sea, la gente miente por diferentes razones. ¿por qué tú crees que la gente miente? ¿Por qué tú mientes? Porque yo miento. ¿cuándo dice mentiras, Armando? Porque uno dice mentirillas. Uno dice mentirillas cuando, uy, este... si no sabes, yo te las puedo recordar. Las tengo aquí anotaditas toditas en orden. No, o sea, yo creo que yo te podría mentir, no sé, pero es que mis mentiras son como, Blanca, yo no es por nada, no voy a decir, yo no me la voy a dar acá de la madre Teresa de Calcuta, pero, de verdad, yo soy una persona que trató como de... ¿es que sabes qué pasa conmigo? Que yo soy una persona como que de poco a largo. si yo no tengo algo bueno... Yo soy una persona sincera y transparente. No, no, no. Si yo no tengo algo bueno que decir, ¿verdad? Algo positivo, algo que te vaya a ayudar o tal, yo prefiero callarme antes de estar... Tú prefieras hacer silencio. Sí, yo prefiero... Y eso yo se lo digo a la gente en general. Señores, cuando usted no tiene algo bueno que decir, algo que no aporta, mami, quédate cerrar la boca mejor porque es que... ¿con qué sentido? De hecho, yo también eso lo escuché, yo lo escuché en varios lugares, lo escuché en un podcast, creo que fue en el de Dine, en la de Díacomo, y hablaban en una parte, en un capítulo con una chica que decía, cuando tú tienes una persona y tú le vas a decir algo negativo, gente, si tú sabes que eso es negativo que tú le vas a decir a la persona, no lo puedes solucionar en los próximos 30 segundos, no se lo digas. Claro. ¿Por qué sí me entiendes? O sea, como algo negativo es como, marico, tienes un moco, se te ve un moco, o tienes una cosita en el santo. esa persona lo puede hacer, se quita el moco, eso tú lo puedes solucionar y bacán, pero si vas a tener algo negativo, entonces como que no, ¿me entiendes? No tiene sentido, entonces yo no, como que no lo digo, pero una mentirita así como, ajá, no sé, que te diría como que no me comí algo de una comida cuando sí me la comí. No, ya va. Este se da recho, este se coloca este ejemplo y yo les voy a decir algo, bueno, independientemente, bueno, cada quien tiene sus razones para mentir. ¿Tú por qué mientes, Alberto? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya no me vayas a crucificar que ahí voy. ¿Por qué miente uno? Yo a veces siento que uno miente por salir rápido de una situación, por, ¿sabes? Mira, ¿sabes qué? Es mejor esta mentira porque si le tengo que dar explicaciones. Yo te voy a colocar la cosa, te voy a dar un ejemplo. Yo hace muchos años, cuando estaba adolescente, yo estaba, yo fui a un cumpleaños, ¿sí? Yo fui al cumpleaños en la casa de un amigo y mi familia, yo siempre tuve de parte de mi familia como bastante autorización para moverme, para salir, yo no fui como sometido. Ok. No sé cómo se le dice acá, yo tuve como harta libertad. Ok. Y yo fui al cumpleaños de un amigo y de ese cumpleaños de un amigo, en la casa de él, nos movimos a otra casa que era como decirte en la urbanización del lado. Ok. Entonces cuando yo me moví, yo dije, ¿para qué le voy a avisar a mi papá y a mi mamá que me moví? Sí, no va a afectar nada. Así que me preguntaron ¿dónde estuviste? Y yo dije, yo estuve en casa de tal persona toda la noche. Y por cosas en la vida, pero yo, esto era sin ánimo de ocultar nada, sin ánimo de generar nada. Y al día siguiente, este amigo fue a la casa. Ok. Y mi papá, por cosas en la vida, le pregunta como que, oye, ¿cómo la pasaron ayer en tu casa? Y mi amigo, sí, de lo más desinteresado, le dice, no, señor Alberto, no estábamos en mi casa, estábamos en casa de tal persona en tal urbanización. Ok. Eso a mí me generó un conflicto en la familia. Un conflicto familiar. Que yo había mentido, que yo los había engañado, que yo había violado y vulnerado la confianza que me tenían. Y efectivamente, eso pasa. Ok. Cuando a ti te agarran, decir una mentira es lo máximo. Difícil es cuando te agarran. Esa es la parte difícil. Ok, ok. Entonces yo siento que uno miente como por salir del paso, como por darle una solución al tema, como por no dar una explicación. Porque yo divido las mentiras en dos. Ok. Como mentiras piadositas, mentiras tranquiles, y ya mentiras que, bueno, complicado, tienes un amante, tienes una familia por atrás. Ok. Esas son mentiras. Esas son mentiras. Sí, por lo menos tú te lanzas unas mentirillas que este carajo llega a la casa y llega con burusa en la boca y yo, ¿qué estabas comiendo? Nada. Y yo, marico, te estabas comiendo un muffin. No. ¿Y quién tiene la boca llena de muffin, mi amor? ¿O no? O me voy a los hechos. En la papelera está la bichita del muffin. Está la bolsita donde me meten el muffin. Eso es una mentira piedosa, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que como que, no es que miento, sino que, porque eso no es mentira, sino que yo a veces, yo llego, ocultas información. Sí, o sea, como que yo llego, yo me comí el muffin en la calle mientras venía llegando a mi casa o en mi casa porque Alberto no estaba y yo arrugo el papel, no sé qué, lo voto a la pepelera y de repente Alberto llega y ve la basura y ve que está lo del muffin y me dice, ay, ¿te comiste un muffincito? Y yo, sí, y no me ibas a decir. Y yo así como que, ah, no, pero es que, ay, ay, me descubrieron. ¿Qué altera? O sea, no, Porque yo sí, yo sí debo decir que de nosotros dos, o sea, no de nosotros dos, no me voy a comparar con nadie, pero yo soy un poquito mentidosito. Sí, o sea, Alberto, o sea, qué bueno que tú lo tocaste tú mismo pero eso quería llegar porque tú eres tú, a ti te encanta darte con las mentiras y con las exageraciones, señores. Es que yo soy muy exagerado. Demasiado exagerado. Cuando Alberto le diga 50, señores, no es 50, es 25. No, no digas eso porque mi ética periodística va a quedar mal ante la gente. Yo, hay cosas que puedo exagerar pero yo cuando tengo que decir Como que acá no, señores, pero como que acá no, acá no, pero en la vida real, señores, Alberto es exagerado. Pero yo cuando quiero decir algo, o sea, yo cuando quiero contarle a una persona los hechos de algo que sucedió, yo trato de mantener las cosas en lo más apegadas. Y ya que tú me estás quemando acá con el ponqué y estás diciendo que yo llego con la boca llena de burusa de ponqué, voy a venir yo y te voy a quemar acá. Alberto es un minuterosito, en estos días llego yo a la casa, ¿verdad? Julieta no se puede quedar en la casa con las puertas del cuarto abiertas. Bueno, esto está justificado. No, no, no se lo está justificado. No puede quedarse con las puertas del cuarto abiertas. Y llego yo un día a la casa acostada en la cama, en nuestra cama, acostadísima en la cama. Y vengo yo y le digo, Alberto, Alberto, Julieta, le dejaste a esa Julieta en el cuarto. No, yo no la dejé en el cuarto. Abrió la puerta, debió haber quedado mal cerrada y ella entró. Y yo, ok, por ahí dicen que más fácil se agarra un mentiroso que a un ladrón. Y vengo yo, estoy así en el cuarto y yo, señores, yo tengo una facultad que yo tengo memoria fotográfica y yo sé dónde quedaron los controles, yo sé dónde quedan las cosas cuando yo me voy de la casa. Y cuando estoy yo así en el cuarto, y vos, coño, voy a prender el televisor y los dos controles guardados en una gaveta. Y yo, y de repente veo unas cosas de la mesa de noche recogidas y yo, pero ¿por qué los controles están guardados? ¿Por qué esto está recogido? ¿Por qué esto no está acá? Sí, eso no quedó acá. Y yo, claro, este hombre recogió y preparó todo para que la Julieta no se comiera los controles. Cuando llegó, a la casa lo agarré y le dije, Julieta no abrió la puerta, tú dejaste a Julieta en el cuarto. Mami, ¿cómo quedé yo? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedé yo? Enseguida atrapada, quemada, Se acrillaba contra la pared. Eso no se hace. Pero viste, eso es una mentirosa, eso es una mentirosa, eso es una mentira que no compromete la integridad de nadie. Estaba hecha. Igual me mentiste y si yo hubiese estado como más sentimental ese día o más susceptible, eso me hubiese afectado. Porque tú me estás mintiendo. Ok, no, no, pero es que hay mentiras que son como piedosas y que se justifican. Esa es la naturaleza de los hombres, creo yo. Esa es la naturaleza de los hombres, pero díganos ustedes, coméntenos acá. Yo les voy a dar técnicas, yo les voy a dar mis tips para que usted diga una mentira y la gente le crea. Ajá, a ver, a ver, a ver. Ya va, porque tú la mentira me la creíste, lo que pasa es que se me cayó, pero tú me la creíste. Sí. Lo primero que usted tiene que hacer es ver fijamente a la persona a la cara, contacto visual, así, un contacto visual, pero bien, contacto visual, usted me entiende. Segundo, usted no puede titubear ni puede dudar en lo que usted va a decir. Usted tiene que hablar con la seguridad de la vida, usted tiene que, es más, usted tiene que recrear en su cabeza imágenes de lo que está diciendo para que eso tenga... Y que casi que si puedes practicar frente al espejo, hazlo, practica frente al espejo. Y tercero, y no menos importante, usted tiene que practicarlo antes. Si tú te vas a exponer a alguien, si tú vas a hablar a alguien, tú esto tienes que decirlo varias veces, porque hay un dicho que dice que mil... ¿Cómo es? Una mentira repetida mil veces. Una mentira repetida mil veces es una verdad. Ya. Entonces, cuando usted en la calle le digan que es una maraca, cuidado, cuidado, porque se lo dicen mil veces, mi amor, y... Se convierte en maraca. yo te voy a decir otra... Eso fue lo que pasó contigo. A ti como que de chiquito... Ridícula. A ti de chiquito te empezaron a... A ti de chiquito te empezaron a decir este... ¡Ay, este como que es mariquito! Me comenzaron a decir mucho que era mariquito y me dijeron tanto que me lo creí. Mil personas te dijeron que eras mariquito y mira dónde estás. Mira, no, pero yo te voy a decir otra de esas que se te fue. Otra importante que, ojo, cuando digas una mentira que no involucra a terceros que conozca, que conozcan los dos. Claro. Porque pasó lo que te pasó con tu papá. Tu papá conoce a la persona, habló con la persona y no, don señor Alberto. No, lo importante... Ojo que lo importante de una mentira es no involucrar a otros porque cuando empiezan a involucrar a otros ya la cosa está como rara ahí. Lo ideal es no mentir. Yo estos tips se los estoy dando si usted... Si usted necesita salir de algún apuro, solventar alguna situación. Pero no, yo creo que nosotros como relación y como pareja nuestra relación no está... Afortunadamente son mentiras piadosas y como que lo agradezco que sea así. Me explico, que igual no son mentiras como... Es que de verdad no es por nada, pero nosotros en general, señoras, a mí de verdad, a mí como que andar como preocupado por un show, una vanas y me van agarrado, eso a mí me da fastidio, ese estrés mental a mí me da pereza. Entonces yo prefiero decir las cosas así como que mira, pasó esto, esto, esto y ya. Oh, no... Y uno sale de eso, ¿me entiendes? Yo creo que eso también lo ha dado como los años así. Claro, los años y la confianza. Porque igual hemos tenido momentos, no voy a decir de mentiras, pero donde la confianza ha fallado, que bueno, esto va por otro tema y todo, que no tiene que ver con las mentiras. Ah, bueno, sí, obviamente. Pero reconstruir a veces la confianza también. Entonces yo a veces pienso que reconstruir la confianza cuesta tanto que para qué dañar esa confianza si ahí está. Pero es momento que ustedes nos digan ¿Quién cree usted que miente más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O esto será un pensamiento muy machista pensar que los hombres son los que más mienten? No, bueno... Queremos leerlos, queremos leerlos, queremos que nos dejen ahí sus comentarios, pero yo te podría decir que se dice mucho como que los hombres mienten, que los hombres son más mentirosos y todo esto, pero yo te podría decir que las mujeres no se quedan atrás. Lo que pasa, lo que pasa es que a los hombres los agarran más fácil que a las mujeres. Las mujeres son más inteligentes para mentir. Las mujeres son más inteligentes para mentir, señores. Y la mujer te llora. Y la mujer mientras te está diciendo la mentira se la cree. Ella se la cree. ¿Por qué? Porque la mujer sigue estos consejos que yo te acabo de dar, que lo practica, que lo ensaya, que ya lo vio en su mente. Entonces yo creo que a la mujer es mucho más difícil agarrarla y por eso se piensa y se dice como que los hombres mienten más, pero no sé, ustedes ahí nos lo van a decir. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Quién mente más? ¿El hombre o la mujer? Bueno, tampoco es que tú has tenido mucha experiencia con mujeres, pero las de tus amigas. Exacto, exacto. De tu familia. No, es que yo no, como que si te soy honesto, como que no, si me pongo ahorita así como a pensar, ay, unas mentiras de unas amigas o algo. No, no sabría decirte, pero yo sí puedo pensar que sabes que igual sabes como que porque hablábamos al principio de que ¿por qué mienten las personas? Sí. Entonces, yo te podría decir que por lo menos yo siento que las mujeres se mienten mucho entre ellas. Como entre las mismas mujeres, no, marico. Ellas se mienten mucho. No, ahora, y tú no has visto dos venezolanos hablando juntos. Dos venezolanos que están llegando recién a un país. ¿Quién de los dos tenía más huevo o nada? No, no, o sea, bueno, eso podría ser una cosa, pero no, yo sí siento como que a veces las mujeres pueden como mentirse porque es que a veces las mujeres tienen como esa rivalidad de mujeres, no sé si has cachado. Sí, sí. Entonces, como para no quedar por debajo de la otra, una miente o para proteger sus sentimientos o para proteger sus sentimientos la mujer puede mentir. Yo estoy tratando de pensar las veces que yo he mentido porque sí, es que yo digo como mentiras piadosas. ¿Sabes qué tengo yo? Eso sí, eso es lo que pasa. Yo soy muy echador de broma. Ok, sí. yo como bromeo tanto, es como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y mami, cuando realmente viene el lobo, te come. No te creen. Te come y te come. Y te comen, sí. Entonces, a mí me pasa mucho eso porque yo bromeo mucho, tú eres testigo de esa realidad y yo, así como soy contigo, yo soy así también en el trabajo, con la gente que yo comparto. Ok. Entonces, yo siempre, y yo tengo algo que yo como, como soy actor, yo a veces te digo, yo a veces digo las cosas y te digo como que, no sé, marico, está cayendo un meteorito y la gente como que, ah, ¿sí me explico? Es como pararte contexto de cómo yo utilizo las mentiras. Pero yo siempre que pasa la broma cuando yo... como que a veces también juegas con el absurdo, yo juego mucho con el absurdo. Juega con el absurdo. Cuando las personas están, ya el que me conoce, ¿verdad? Como en este caso tú. En este caso tú, yo. Un poco. Como que ya están como que, ah, saben que es mentira, pero hay mucha gente que en el momento, mami, pasa que a fly con lo que yo les digo. Sí, pero de hecho a mí a veces me pasa de que tú me agarras pa loca. Sí, sí. Y yo no me doy, o sea, es tan real, señores, no es fácil, es tan real que a veces yo creo y me doy cuenta, es como ese segundo o esos dos segundos o sea, ¿cómo va a estar pasando esto? Y lo miro así como que, bueno, deja de mentir, deja de verme la cara de poceta. Y a veces como, pero estoy mintiendo, estoy hablando, y a veces me pasa que realmente como que hay cosas que son, bueno, que son verdad y que se las cuento y no me cree. Y yo, pero marico, y le tengo que buscar la noticia, la información, la fuente de lo que pasó. Por ahí dicen, cría fama y acuéstate a dormir. Mira, yo no sé, yo hablando así de las mujeres o no, es que estoy tratando de pensar a alguna amiga que se haya lanzado así como una mentira. ¿Qué? Sí, me acordé de una amiga ya, pero una amiga mía es amiga tuya. ¿Qué? Mira, una amiga que una vez estaba, le estaba haciendo infiel al novio. Ok. Sí. ¿A qué nervios? Ajá. Y ella tuvo que ponerle al teléfono a la mamá y que la mamá tuviese que hablar, este, que la mamá tuviese que decir, no, ya sí estaba aquí en la casa, ya no salió, no sé qué. Y después la mamá le dijo, ¿por qué me pusiste a mentir? De que no sé qué. ¿No sabes a quién te estoy hablando? No. Mira, ojo, a ver si, no te llega. La mamá. Ay, la gente va a pensar que estoy mintiendo. La gente va a pensar que estoy mintiendo. No, pero sabes que yo me acuerdo, sí me acabo de acordar, pero no es que nos vamos a echar aquí para la calle, pero sí me acabo de acordar una vez que nosotros tuvimos que mentir. ¿Con qué? Una vez que estábamos en la casa y llegó un chamo a la casa y nosotros como que... Ay, no. No sé, no, no, ¿qué? Ay, ¿no, qué? Nosotros, señores, este, invitamos a un chico a la casa que conocimos por estas aplicaciones de citas, ¿verdad? Ok. que la gente usa para conocer gente, ¿verdad? Y, este, cuando llegó la persona era otra persona. Ah, sí, pero eso fue en otro costal, ahí no tuvimos que mentir, mami, ahí tuvimos que hacer una obra de teatro con guión y todo. Pero mentimos. Con extras que nos ayudaron a desarrollar el hilo de la historia. ¿Sabes qué? Sí me acuerdo una mentira. Bueno, ¿tú sabes por qué nosotros somos mentirosos expertos? ¿Por qué? Chamo, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos maricos. ¿Tú sabes cuánto tiempo de mi vida intenté yo ocultar? Bueno, sí. Ocultar y todo. Y, mami, hasta novia tuviste. Dime qué más mentira me vas a decir que tuviste novia, Armando André. Bueno, sí, ciertamente. Tuviste novia. Pero es que, es que a eso sí lo llevo. Y eso es una mentira. Y tú sabes por qué me acordé de eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos, Armando y yo nos conocimos hace muchos años y nos conocimos en nuestra época universitaria y yo me acuerdo que en la universidad hacía estos viajes a Margarita. Ay, qué nervios, sí. Hacían unos viajes a una isla en Venezuela donde tú ibas como a... Desbloqueando recuerdos, señores. Como que ibas a congresos. Sí, íbamos a un congreso. Sí. Entonces, Armando y yo fuimos a un congreso. Sí, efectivamente, fuimos a un congreso. Pero yo me acuerdo que mi familia no me creía que nos íbamos al congreso. Pero nosotros tuvimos que decir que nos quedamos con más amigos, que no nos quedamos juntos. Sí, por lo menos yo iba a ese caso. Y nosotros estábamos en un congreso pero estábamos el lunes de miel, mi amor. No, pero por lo menos me acuerdo que en esa oportunidad sí le dijimos a más personas que íbamos, ¿verdad? Le dijimos a mi mamá que íbamos con más personas pero no iban más personas. Exacto. Y cuando estábamos en el congreso decíamos que éramos primos. Sí. Y no éramos primos. Y entonces la gente nos creía que éramos primos porque igual que según la gente que nosotros nos parecemos. ¿Verdad que nosotros dijimos muchos años que éramos primos? ¡Qué loca! Nosotros muchos años de nuestra vida mentimos a la gente diciendo que éramos primos y la gente nos creía. Entonces, sí, efectivamente, como que uno sí se usaba sus mentiras. Yo tengo otra otra que también iba por ahí es que una vez unas amigas armando cuando estábamos empezando a salir ya estábamos empezando pero teníamos menos de un año y estábamos en esa etapa intensa, intensa, mi amigo. Intensa. Y que una está enamorada o entregada o así. Yo me acuerdo que esta loca me dijo que se iba a estudiar a Panamá. Que se iba a hacer unos cursos por tres meses, cuatro meses a Panamá. Sí, sí, sí. Yo quería ir a Panamá. Cuando él me dijo eso el alma me guindaba de un hilo. O sea, yo quedé mal. Y unas compañeras de la universidad unas grandes amigas como que oye, ¿qué pasó? Y a mí no me quedó más remedio cacho a la mentira que les tuve que decir que decirles que yo estaba mal porque estaba saliendo con una mujer casada. Qué horrible. Y que el marido se estaba dando cuenta que yo estaba saliendo con ella. Y la mentira fue escalando, señores, fue escalando, escalando. A mí me tiene nervioso como tienes el micrófono. Pero se escucha divino. O sea, como muy para arriba, no sé. Qué loco, ¿verdad? Que tú le les metiste a tus amigas en la universidad y que tú estás haciendo con una mujer. Y después cuando yo tuve que hablar con ellas y decirles que soy, que era homosexual, fue como que, o sea, qué vergüenza, pues. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué risa. Pero ahora, ahora yo quiero colocar acá como así como sectorizar, como categorizar las mentiras de los hombres. Sí. Las mentiras de las mujeres. Las mentiras, hagamos como el conteo, bueno, no sé el conteo, pero el recuento, que es lo mismo que conteo, de los hombres y las mujeres. Sí. ¿Te parece? Sí, me parece. Comenzamos con los hombres. ¿Con quién partimos? Con los hombres. Con los hombres, claro. Bueno, no sé si claro, pero con los hombres. La... Ya, que yo tengo por aquí una guía. La típica mentira de los hombres es no bebí tanto, es como mi última cerveza. Esa es mi última cerveza, sí, mentira. Y toman, y toman, y toman. Otra podría ser Mañana te llamo. Mañana te llamo. Cuando te dicen mañana te llamo. Sí. No, pero viene la top top. Pero si yo nunca te mentiría. Esa es típica. Esa es típica. Esa es típica y es triste, pero yo creo que más triste que esa de yo nunca te mentiría es cuando ya tú estás con el carajo, ya están saliendo, no sé qué, lo llaman de repente, que eso lo podemos usar mucho acá, y, ay, no, te están llamando, sí, es que no voy a contestar porque debe ser el banco. O Juan el Mecánico. O Juan el Mecánico, no le va a contestar a Juan el Mecánico. ¿Tú qué echaste? ¿Cuál es la última? De esa tendencia de Juan el Mecánico, todo. No. Agarras el nombre de la persona, ¿verdad? Le escribes notificación y le colocas en la foto el ícono de las notificaciones. Entonces, si esta persona te llama o si esta persona te escribe, sobre todo va a salir cuando te escribe un WhatsApp o algo, va a salir notificación y te sale el símbolo de la notificación. ¿Cómo quedaste? Esa no me la sabía. ¿Cómo quedaste? Qué fuerte. Quedaste color chocolate. Color chocolate. Ahora, si vamos con las mentiras de las mujeres. Si vamos con las mujeres, pongámosle bueno, señores, las mujeres. ¿Qué es lo que más dicen las mujeres? ¿Usted qué cree? ¿Qué nos faltó decir de las mentiras de los hombres y de las mujeres? ¿Qué creen aquí? Déjenlo en los comentarios. Yo creo que una de las mentiras más comunes de las mujeres es, no me pasa nada, estoy bien. Y cuando te dicen no me pasa nada, estoy bien, está pasando todo. Está pasando todo. Y yo creo que otra típica de las mujeres es, no, es que yo no soy celosa. No, pero si yo no soy celosa. Mami, cuando una mujer le diga eso, amigo, salga de ahí, red flap, no te conviene, no te conviene, oye, otra, no, esto, no, pero si no es nuevo. Esto ya lo tienen en el closet ahí así como arrumado. Y si no, no, no me costó caro, lo compré como en una oferta. Acá, las mujeres, las mujeres. Y pero, pero yo creo que más que emblemática de todas esas es, o estoy lista en cinco minutos, estoy lista en cinco minutos, o ya estoy lista, voy saliendo. Ya estoy, esa es. Yo tenía una amiga en el liceo, mi mejor amiga del liceo, cierto, de toda la vida, ella, ella era heavy con esto, y cuando ella te decía, ya voy en camino, marico, esa mujer se estaba metiendo a bañar. Cuando ella te decía, voy en camino, tú sabes que ya se estaba metiendo a bañar, apenas se estaba metiendo a bañar. ¿Sabes que me arrecho con una persona? Eso sí, eso a mí me arrecho, eso a mí me indigna. ¿Qué? Que alguien te diga, voy llegando, no, tú sabes que voy bajando y que la persona no baje, y tu mamahuevo se te trancó el ascensor, te quedaste encerrada en la escalera. Otra, mira, otra que tengo por aquí que no me falle a las mujeres es, de verdad, dímelo, no me voy a molestar. ¡No se lo digas! No se lo digas. No dicen, no me voy a molestar, señor, viene la tercera guerra mundial allí. Y, también para cerrar, para cerrar este conteo, ¿verdad? Entre los hombres y las mujeres, tenemos la combinación. Que ya se los dijimos, que lo que es peor, la combinación de hombre y la mujer. Un gay, un homosexual, ¿cuáles son las mentiras más comunes que dicen los homosexuales, los gays, los fletos, como usted lo quiera calificar? Yo te podría, hay una que es muy común, que nosotros la escuchamos, que es que, no, pero si no me he comido, después de una fiesta, una cosa así, si no me he comido a nadie. Mami, yo diría que, ay, Dios mío, quien te viera. Quien te viera. Quien te conozca y quien te ve. Otra que, no, tranquilo, no te va a doler. Sí, esa es muy mentira. Y de, y de, y de, Mami, cuando a usted le dicen que no se va a doler, respire, agarre a ir, oye. Y una, una que dicen mucho, los gays, que también es, que va de la mano con esta. No, pero si solo, si solamente va, si solo es la puntica. No, mira, con esa, esa es peligrosa, esa es peligrosa. Señora, cuando a usted le dicen, no lo crea. Con que tenga que solo la puntica, tenga cuidado, tenga cuidado. Tiene todo adentro. Y no, otra también así como que, eh, que es típica, es no, si es un amigo. No somos nada. Es un amigo. Cuando están saliendo con el carajo, sabes, están saliendo, eso pasa mucho acá. Yo no sé por qué los gays, cuando están saliendo con alguien, marico, bueno, no sé si es que nosotros tenemos tanto tiempo, como fuera de mercado, fuera de circulación, pero es rico, cuando tú estás saliendo con alguien, decís que estás saliendo con alguien, chico. No, pero yo creo que lo que pasa en estos contextos, y yo creo que es que, por ejemplo, tú estás saliendo con alguien, te estás saliendo con una persona, ya se están conociendo y todo eso, pero como que tú no sabes si, ajá, si eso va para algún lado o no, y de repente te comienza a contestar, y te comienza a parar el que te gusta más que el otro. Ah, entonces cuando te comienza a hablar el que sí te gusta y todo eso, y te pregunta por el otro, y tú, no, pero es que es un amigo, si me entiendes, pero bueno, pero no es ningún amigo, se están comiendo. Se están comiendo, y dirían los gays, donde come uno, comen dos, mami, hasta tres y hasta cuatro, tenga cuidado. Pero yo creo, pero yo creo que una, una que, esta es el top, este es el top, pero esta, esta también la han utilizado las mujeres, esta la usábamos como una amiga, como una amiga, y es como que, esto que estoy viviendo contigo, de verdad, no me ha pasado con nadie, es la primera vez que me pasa, es la primera vez que me pasa, no me ha pasado con nadie, es la primera vez que me siento así. Mira, nosotros, nosotros somos tan buenos amigos, pero tan buenos amigos, que cada vez que un amigo o una amiga está saliendo con alguien, alguien nuevo, nosotros siempre como que estamos en una nueva. Y llega la persona, sí. Y llega la persona, le decimos, de verdad, yo nunca había visto a mi amiga tan, de verdad, yo nunca había visto a mi amiga tan entregada, yo, de verdad, como que, primera vez que la veo así, y eso se repite una y otra vez. Este, ayudando a nuestros amigos. Porque, uno puede ser mentirosa, pero una cola siempre va a estar ahí, para todo momento, para toda ocasión, porque si usted necesita una amiga, aquí tiene dos. ¿Usted quiere un amigo fiel? Sí. Tengo un amigo cola, los amigos cola, por ejemplo, con las mujeres, de verdad, somos muy buenos amigos, creo yo. Sí, sí. No, yo creo que, yo creo que, yo creo que como amigos, somos sinceros, no somos tan mentirositos. Y, siempre digo, las mentiras, si una mentira es piedosa, si una mentira es por un bien mayor, mienta. ¿Estás incitiendo que la gente es mentira, Alberto? O sea, tú me estás, no. ¿Cómo es que dice la canción? Quiero, dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tú, ¿qué? ¿Leire? Tu bebé. Tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. ¿Quién dijo amigo? Ya. Bueno, este ha sido nuestro conteo, por favor, usted que está en su casa, que nos está escuchando, mientras está lavando, mientras está haciendo el aseo, o incluso, mientras está haciendo, eso sería muy bizarro, que te estén escuchando, cuando estén haciendo el aseo. Sí, no, no, no. ¿Será que eso pasa? No creo. No, no creo, porque como se concentra, o le presta atención a lo que está haciendo, o me presta atención a mí. Pero es importante que usted, en la forma, o en el formato que nos esté viendo, o en el lugar que nos esté viendo, nos deje sus comentarios, nos diga, ¿quién cree usted que miente más? Si las mujeres, si los hombres, si un homosexual es más peligroso con las mentiras, eh, eh, no lo sabemos. Oye, yo les tengo otra, yo les tengo otra. Díganos que nos cuenten, ¿cuál ha sido la mentira más absurda, que les han dicho en la vida? Esa es otra cosa. Lo queremos leer. En los tips que yo les dije, las mentiras, es importante, que las mentiras tienen que ser creíbles. Eso también es otra realidad. Hay gente que dice,